... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmeria Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy lunes, después de la Semana de Pasión, la Semana Santa, se cuenta con nosotros para empezar las entrevistas en este último trimestre, el concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de Almería, Miguel Ángel Castellón. Miguel Ángel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interalmeria Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros, además, como decimos, en este nuevo trimestre que comenzamos con las entrevistas, lo fundamental, la primera pregunta, balance, hemos escuchado esta mañana al propio alcalde, al concejal de turismo, de cómo ha transcurrido la Semana de Pasión, la Semana Santa de Almería, aunque el tiempo al principio no acompañó, pero luego al final parece que se ha ido mejorando. Bueno, ha habido de todo. Al principio con amenazas de lluvia, al final hemos tenido los últimos días con demasiado viento para lo que no hubiese gustado. A pesar de eso, la trascendencia económica de la Semana Santa, que entiendo que es por lo que me preguntan, más que por la trascendencia religiosa, que para todos los cristianos sin duda lo es, la trascendencia económica de la Semana Santa ha sido altísima, una vez muy positiva para la ciudad de Almería, en la que hemos tenido en la última parte de la Semana Santa, a partir del miércoles, es precisamente un lleno de la ocupación hotelera de la ciudad. Eso se ha visto reflejado, a su vez, en los restaurantes, en las cafeterías, donde ha estado un alto nivel de ocupación durante toda la Semana Santa, pero muy especialmente en el último tramo. Y a pesar de que, como decía, se ha quedado un poco deslucida, como consecuencia del mal tiempo, primero por la lluvia, por las amenazas de lluvia, y luego por el viento, que han deslucido los desfieles profesionales, y que la gente haya participado mucho más en las calles de lo que no hubiese gustado. Eso ha hecho que la afluencia haya sido menor en las calles, pero sin duda en los establecimientos turísticos, hoteleros, sobre todo en cuanto a los datos de ocupación que tenemos, pues la verdad que ha sido una Semana Santa espléndida, magnífica, y que ha dado muy buen resultado para la economía almeriense. Y lo que sí ha dado también, no la propia Semana Santa en sí, sino fue la visita que obtuvo la provincia de Almería, la capital almeriense en este caso, el pasado miércoles, con la presencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, donde una vez más el ministro cumple y además amplía los compromisos con la provincia de Almería. Pues sí, el miércoles santo tuvimos la visita del ministro Íñigo de la Serna, del ministro de Fomento, él se comprometió hace unos meses a que iba a venir periódicamente a Almería para dar cuenta de sus estaciones en materia de transporte, sobre todo el transporte que tiene que ver por vías ferroviarias, y sobre todo con el tema de la AVE, que es la incertidumbre que teníamos los almerienses, que más nos preocupa a todos los almerienses. La verdad es que ese camino de dudas que planteamos hace un año, año y pico, se están despejando a paso agigantado, porque el ministro, todos los retos que ha ido planteando y calendarizando el tiempo, los ha ido cumpliendo, viene cada tres o cuatro meses a dar cumplida cuenta, y el hecho cierto es que hoy puede venir ya con la satisfacción de tener en expropiación casi todos los terrenos hasta, prácticamente, hasta Níjar. Todos los terrenos que quedan desde Níjar hasta Almería van a salir a información pública para ser expropiados en las próximas semanas, en los próximos días, y el compromiso que trajo el ministro, de ellos, sobre todo, en primer lugar, lo que a mí me gustaría es hacer balance de lo que ha cumplido ya, lo que ha cumplido ya es que ya está a punto de adjudicarse el paso a nivel del Puig, que es una obra hartamente reivindicada por los almerienses y que se anunció que se iba a adjudicar de manera inminente y que en la cual podíamos obtener obra entre el final del mes de mayo y el principio del mes de junio. Es una obra a la que el ministro se comprometió a venir a visitarlas y a poner la primera piedra, como firme compromiso y como anotación a ese compromiso personal que tiene con las actuaciones que se llevan en Almería. Otro compromiso de los que en el pasado, muy reciente, puso encima de la mesa era la restauración de la estación de ferrocarril, obras que también ya están en marcha y que tienen un plazo de ejecución de 12 o 13 meses para el mes de febrero del año que viene y podrán estar finalizadas. Y aparte de eso, bueno, pues, calendarizar y decir que, y asegurarnos y darnos cumplida cuenta de que los procedimientos de redacción de proyectos de la línea AVE están conforme al, y no sin dificultades, conforme a la ruta establecida, conforme al calendero que se había establecido y probablemente de aquí al mes de junio, pues, se venga debajo del brazo con todos los proyectos redactados listos para sacarlos a la licitación y que, pues, más pronto que tarde podamos tener obras en la línea de AVE con Murcia. Las imágenes que estamos viendo ahora mismo es del paso a nivel del Puche. Esas imágenes, Miguel Ángel, si es verdad que van a pasarse ya la historia, pues, bueno, como bien has comentado, a primeros del mes de junio ya tendremos obras. Pues sí, la verdad que, hombre, una de las actuaciones que va a cambiar Almería. Sin duda, ahí es donde se va a empezar el punto de inicio del soterramiento, de la integración ferroviaria del tren de alta velocidad en la ciudad de Almería, independientemente de que ese punto, además de un punto conflictivo, en el cual se dan cita a transporte por carretera, muchos peatones, el propio tráfico ferroviario, en definitiva, es un punto que tiene su complejidad, que no es normal que con el tráfico que tiene de tráfico, por ejemplo, de camiones, de coches, de vehículos ligeros y de personas, pues, siga abierto en pleno siglo XXI y la verdad que hace falta la actuación como la que se va a hacer. Ahí, después de mucho negociar y después de muchísimos años, por fin vamos a ver las obras ya de una manera, bueno, pues, en directo, sobre el terreno, en el próximo mes de junio. Es una obra que tiene un plazo de ejecución de 13 meses, con el concurso del Gobierno de la Nación, también participa el Ayuntamiento de la Ciudad de Almería y la Junta de Andalucía financiando las tres administraciones parte de la obra. En total, el proyecto que salió por licitación de 23 millones de euros y se va a adjudicar, si no me bailan los números, por algo más de 15 millones. Con lo cual, una firme apuesta de este Gobierno municipal, del alcalde, de sus concejales, de su equipo de gobierno, de pelear, de estar en Madrid dando la castaña, como se suele decir por aquí abajo, de estar permanentemente reivindicando con el Gobierno de la Nación, una apuesta firme por la mejora de las comunicaciones, en este caso, por la mejora y la eliminación de un paso a nivel que, sin duda, marca mucho la geografía urbana de nuestra ciudad. Y, como cumplida cuenta de esas negociaciones y de esa presión, pues, vamos a tener que van a iniciar la obra más pronto que tarde. Lo que sí comentábamos es, lo has comentado también tú e incluso tú, es el inicio del soterramiento de la línea del paso a nivel, o sea, lo que es el paso del soterramiento, el paso del AVE por la estación intermodal, lo que es todo el soterramiento que se va a llevar a cabo, algo que no se había comentado y el propio ministro anunció el soterramiento y también incluso la llegada del tren al puerto. Bueno, hay que dar en cuenta que, según el calendario, en el año 2023 el AVE llega a la ciudad de Almería, llega al centro de la ciudad de Almería y cuando venga el AVE a la ciudad de Almería tenemos que tener hecha la operación de integración ferroviaria en la ciudad de Almería. La supresión de ese paso a nivel del Puche no es solamente eso, es el inicio de la obra del soterramiento porque como nosotros pusimos encima de la mesa y nosotros exigimos al gobierno de la nación, ese paso a nivel se suprime de manera soterrada, con lo cual empezamos a hacer soterramiento. Y se empieza a hacer en un tramo por donde va a ir el tren soterrado, pero además el resto de obra, hasta completar en torno a 400 metros, va preparado para una segunda fase de soterramiento que se va a iniciar de manera breve. Y el ministro lo que vino a decir es que plenamente entendía las necesidades de la ciudad de Almería, de aspirar a una integración ferroviaria soterrada en la ciudad. El soterramiento era, por tanto, no solamente una prioridad para el Ayuntamiento de Almería, para la ciudad de Almería, para los almerenses, sino también era una prioridad para el gobierno de la nación y en ese sentido podíamos tener el concurso y la complicidad del gobierno de España. Pero además con un proyecto muy ambicioso, es que ahí empiece el soterramiento en el paso a nivel del Puche, pero incluso llegue el tren soterrado al puerto de la ciudad de Almería. Algo que sin duda lo que hace es que nuestro puerto va a ser una infraestructura de primer nivel, de primer orden nacional, conectada a la alta velocidad, que va a ser altamente competitivo con otros puertos similares porque va a tener un tren de alta velocidad que llega hasta el mismo puerto. Algo que lo va a situar en unas condiciones de competitividad a la altura de los primeros puertos de España. Y yo creo que eso es una gran noticia porque nadie hasta ahora había hablado de la llegada del tren al puerto, mucho menos de la llegada del tren al puerto de manera soterrada. Se había estado planteando incluso por la autoridad portuaria, por algunos agentes económicos también, que había que hacer que llegase el tren al puerto, aunque fuese en superficie. Y nosotros ahí siempre habíamos dicho por parte de la Intertermería que bajo ningún concepto íbamos a permitir que ningún tren circulase debajo del cable inglés, por la rotonda del cable inglés y por la rambla de la ciudad de Almería. Que eso para nosotros era un escollo insalvable y que si cualquier compañía quería sacar cualquier tipo de carga por el puerto, o lo hacía de manera soterrada o con el puerto de Almería que no contasen porque no iba a pasar ningún tren en superficie por la ciudad de Almería. Sobre todo porque lo que estábamos haciendo era eliminar un paso a nivel como era el del Puche, no íbamos a crear otro en el centro de la ciudad. Por lo tanto, ahí había un proyecto valorado en unos 23 millones de euros. Creemos, y el ministro así lo ha entendido, que ese proyecto puede ser mejorable porque lo que tiene que hacer es que el tren salga en superficie mucho más allá del Gran Hotel. Y ese proyecto al final se puede quedar en torno a unos 60 millones de euros. Un proyecto que vamos a ver cómo se financia. Se comprometieron parte de los fondos de accesibilidad a puertos del Estado por parte del ministro de Fomento. En algo que, para empezar, es un gran paso puesto que vino haciendo un proyecto mucho más ambicioso y además poniendo el dinero. Con lo cual, nosotros, desde el director de Almería nos sentimos muy satisfechos con esa visita y en este caso con el tratamiento que se va a dar al soterramiento y a la llegada del tren al puerto. Veamos unas imágenes ahora mismo que también tenían que ver mucho con esta situación que es el tema de la situación que también el ministro de Fomento se va a poner encima de la mesa y ha dicho sí, sí, a partir de ahora el cable inglés se va a rehabilitar y se va a llevar un arreglo inmediato. Ahí vemos las imágenes de la situación actual en la que se encuentra el cable inglés y que es el ministro el que se compromete a que se cambie por completo la fisionomía de este monumento. Bueno, la verdad que es una pena que tengamos que ver las imágenes que estamos viendo del cable inglés. Yo recuerdo que cada vez que veo ese cable inglés deshaciéndose entre las manos de los almerienses que se nos cae a pedazos literalmente como está ocurriendo en la actualidad pues siempre se me viene a la cabeza ese proyecto megalómano de la Junta de Andalucía y esa foto de algunos dirigentes del Partido Socialista de la ciudad de Almería incluido el senador el señor Juan Carlos Párez Nava algunos delegados del gobierno de la Junta y algún titular muy grandilocuente diciendo que la Junta de Andalucía iba a restaurar el cable inglés. Bueno, pues esa es la restauración a la que han sometido el cable inglés ese es el estado actual en el cual se encuentra el cable inglés un bien de interés cultural un bien irrepetible en la geografía ninguna geografía urbana de toda España porque bueno, pues en fin podemos tener avenidas paseos marítimos playas eso en el resto de España se repite pero lo que está claro es que ninguna otra ciudad de España tiene un bien de interés cultural como el cable inglés de semejante magnitud de semejante envergadura de semejante belleza y sin duda eso hay que ponerlo en valor y nosotros se lo hemos reivindicado a la Junta de Andalucía que era quien se había comprometido a hacerlo por activa y por pasiva y la verdad que nos ha dolido mucho como hemos tenido siempre la callada por respuesta los que primero se dieron golpes de pecho diciendo que van a arreglar el cable inglés ahora han escondido la cabeza debajo del ala y bueno pues ha llegado el ministro al que le hemos trasladado también nuestra preocupación por parte del del ayuntamiento de la ciudad se la trasladó el alcalde hace un par de meses en una visita que tuvimos en Madrid le dijo que bueno que creía que el ministerio de fomento podía ayudarnos a la ciudad a rehabilitar ese bien de interés cultural y a ponerlo en valor y la verdad que bueno pues el otro día la llegada del ministro fue como un balso más aceite porque se comprometió primero a adjudicar de manera urgente un proyecto de 800.000 euros para la rehabilitación del cable inglés una rehabilitación de tipo estructural del cable inglés y luego meter la puesta en valor del cable inglés dentro de la dentro de la convocatoria del 1,5% cultural esa convocatoria que hace el ministerio de cultura en la cual se benefician determinados bienes de interés cultural en este caso como puede ser ese en esa convocatoria de junio con lo cual en junio el proyecto de restauración del cable inglés se someterá a evaluación por parte de los técnicos del ministerio de cultura y sin duda con el compromiso del ministro de que se va a estudiar con todo el cariño del mundo para que a esos 800.000 euros se le añada otro millón y pico de euros en torno a un millón y medio de euros aproximadamente y vamos a tener una actuación de 2.100.000 2.300.000 euros para rehabilitar estructuralmente el cable inglés y para poner en uso la superficie del cable inglés como una pasarela que se pueda visitar como un paseo como una de mirador una especie de mirador efectivamente en el cual los almerienses puedan entrar por el parque de la estación y puedan llegar hasta el borde del cable inglés y divisar Almería y disfrutar de esa panorámica que nos ofrece un cable inglés restaurado del resto de la ciudad Eso en cuanto al tema del cable inglés y lo que sí veíamos también en semanas antes hemos visto como el cable francés el otro cable pues había habido como una especie de derrumbe por unas obras que también estaba llevando a cabo en este caso la autoridad portuaria que rápidamente va yo eso no impide no va a impedir que haya una rehabilitación integral también de ese espacio Bueno nosotros con el cable francés siempre desde el ayuntamiento hemos dicho que estábamos dispuestos a poner fondos municipales para que se rehabilitara también lo estábamos incluso en el cable inglés lo que pasa es que de la Junta de Andalucía no solamente se han negado a arreglar el cable inglés sino que también se han negado a darnos una copia tengo que decirlo aunque parezca triste se han negado a darnos una copia del proyecto de restauración del cable inglés que tenía la Junta de Andalucía restaurada yo no sé si es que temían que el ayuntamiento se echase para adelante Mañana mismo han convocado una convocatoria de la rueda de prensa la presidenta de la autoridad portuaria y el arquitecto Ramón de Torres que creo que van a dar datos sobre el proyecto de lo que puede ser ese proyecto de rehabilitación del cable inglés Muy bien yo me hubiera gustado más que la consejería de Cultura la delegación de Cultura en este caso o la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía a quien le hemos solicitado por escrito en dos ocasiones y de palabra en otras tantas en dos o tres ocasiones en reuniones en el marco del desarrollo de la actividad de Puerto Ciudad le hemos solicitado ya que lo habíamos pagado todos los andaluces ese proyecto una copia del proyecto para que se vea si el ayuntamiento podía comprometerse a hacer alguna actuación y bueno pues la verdad que nosotros nos esperaremos mañana como ayuntamiento a conocer el proyecto o por los periódicos debido a la poca sensibilidad que hemos tenido por parte de la Junta pero bueno ese es otro tema y esa es la historia del día a día que han venido marcando la actuación de la Junta en la ciudad con respecto al cable francés nosotros estamos comprometidos en poner en valor esa infraestructura creemos que una infraestructura que dentro del proyecto Puerto Ciudad puede tener su valor también como una ampliación del paso marítimo como un mirador que se adentra en el mar para tener una perspectiva de la ciudad muy interesante el otro día la autoridad portuaria que es quien es su titular bueno pues en unas labores de mantenimiento tuvo parte de un desprendimiento del cable inglés algo que ya no había dicho nosotros perdón del cable francés ya hemos algo que nosotros entendíamos que ya podía pasar porque el estudio que habíamos encargado de la estructura por parte del ayuntamiento nos decía que la estructura estaba en buena situación pero que había que o bien cambiar la losa de hormigón o bien poner una losa de hormigón encima efectivamente la losa de hormigón ha sido lo que se ha desprendido con lo cual la actuación que hay que hacer está prácticamente ya proyectada contemplada para poder ponerla en marcha nosotros vamos a hacer dos cosas en este año como ayuntamiento por un lado vamos a sacar un proyecto de rehabilitación el proyecto técnico a redacción de rehabilitación de la estructura de esa rehabilitación superficial y luego de ese cambio de la losa o de esa de instalar esa losa nueva de hormigón sobre el pavimento sobre el suelo que es lo más deteriorado y una vez que hagamos eso también vamos a sacar un concurso de ideas para ver qué se hace en la superficie y qué instalaciones se pueden poner en ese paseo que va a ser una prolongación del paseo maritimo de entrada en el mar con lo cual a final de este año de 2018 tendremos tanto el proyecto de ejecución de restauración de la estructura como el proyecto de ejecución una vez resuelto el concurso de ideas de qué se va a hacer en la superficie el segundo tendrá un valor de unos 800.000 euros y el primero algo que se nos había disparado debido a ese cambio de losa que hay que hacer tendrá un valor de 1.400.000 euros con lo cual en esos 2 millones de euros aproximadamente nos vamos a mover de presupuesto algo que habrá que llevar a la comisión de seguimiento de Puerto Ciudad a ver cómo financiamos la obra en un futuro inmediato cuando tengamos los proyectos de ambas opciones para finalizar con la visita del ministro veíamos las imágenes el pasado miércoles del propio ministro recibiendo la medalla de oro en primer lugar visitaba lo que es el hospital provincial viendo el artesonado que es espectacular donde también el fomento también está aportando también un dinero encima de la mesa para intentar también rehabilitar este inmueble como es el hospital provincial pues sin duda yo no sé si los almerenses hoy lo valoran pero esta puede ser una de las grandes actuaciones que se acometan en la ciudad de Almería en los próximos años independientemente de la llegada de la llegada del AVE de alta velocidad a la ciudad de Almería que eso sin duda va a ser un revulsivo para la economía local impresionante esta que están viendo en las imágenes creo que es una de las grandes imágenes que va a revolucionar el centro de la ciudad estamos hablando del hospital real el hospital de Santa María Magdalena un edificio nada más y nada menos con parte de o sea parte del edificio de nada más y nada menos que del siglo XVI tiene declarado bien de interés cultural con un valor patrimonial excepcional único en la provincia de Almería no hay otro edificio como este en la provincia de Almería lo estamos viendo que se está sometiendo a una restauración y que sin duda va a ser un revulsivo para todo el entorno del casco histórico recordemos que esto está en primera línea del paseo del parque Nicolán de San Merón del paseo de San Luis está justo a está muy pocos metros de la plaza de la catedral y esto este edificio que tiene en torno a 11.000 metros cuadrados de edificación con ese artesonado mudéjar maravilloso que estaba oculto tras unas placas de escayola increíble que instalaron cuando construyeron cuando amoldaron ese edificio a uso hospitalario bueno pues ese edificio la instalación de ese edificio va a suponer que tengamos en torno a 12.000 metros cuadrados de equipamiento público en el centro de la ciudad de Almería para uso cultural para uso vecinal para uso de asociaciones para uso recreativos culturales de multitud de disciplinas que se van a poder instalar ahí hasta que no se pongan en marcha hasta que el proyecto no esté avanzado no van a los emerientes a valorar la importancia de esta actuación que sin duda no solamente es una actuación que pone en valor el patrimonio como estamos viendo se está retirando las tejas una a una a mano no solamente una operación de restauración patrimonial que lo es de primer orden sino que es una actuación de regeneración urbanística de primera magnitud también porque va a suponer que en todo el entorno del hospital real la ciudad cambie por completo y se dote de unos servicios pues para dar cabida a uno de los grandes centros culturales que va a tener Andalucía y que va a ser referencia tenemos algunos ejemplos en el resto de España en el cual hemos mirado y hemos visto que se puede que cómo se puede desarrollar ese proyecto sin duda va a ser un centro de referencia para que no los que nos ven tengan una orden de magnitud esa obra tenerla en marcha va a costar en torno a 8 10 millones de euros por eso el ministro venía el otro día a recoger el escudo de oro que le autorgaron a la Diputación Provincial debido al compromiso personal que tiene con esa actuación una actuación que como decía va a suponer una dinamización del centro histórico de nuestra ciudad como nunca ha tenido poner en valor 11.000 metros cuadrados de edificación histórica con valor patrimonial y artística sin duda se merece no solamente el escudo de oro de la ciudad almería sino el aplauso de todos los almerienses y por supuesto el afecto del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería por las noticias que nos trajo pero sobre todo también por las realidades que nos ha traído hace dos años pensar en la restauración en la rehabilitación del Hospital Provincial era parecía imposible hoy se están produciendo la obra hace dos años rehabilitar la estación de ferrocarril en la ciudad de Almería parecía imposible hoy se están rehabilitando la estación de ferrocarril hace dos años bueno pues parecía imposible también iniciarse la obra de supresión del paso a nivel del Puche y antes de verano van a estar iniciadas con lo cual yo creo que son tres hitos históricos que ya acreditan bueno pues y que dan cumplida cuenta de la labor que está ejerciendo el ministro y que se está ejerciendo por parte también de los responsables públicos aquí en Almería que estamos exigiendo al ministro que cumpla y al gobierno de España que cumpla con nuestra ciudad algo que yo creo que también nos merecemos ya para finalizar Miguel Ángel porque estamos ya casi fuera de tiempo después de ver estas imágenes del escudo de oro que se le brindaba por parte de la diputación provincial al ministro Íñigo de la Serna fundamentalmente por el trabajo además tenía aquí unas declaraciones del propio ministro que decía a ver si las encuentro que decía que rápidamente a partir de ahora se tiene que hacer merecedor de ese escudo que ha dado que ha sido recibido voy a trabajar por ser merecedor de esta distinción lógicamente por trabajar por Almería pero que se está notando claramente por ese cronograma que se puso encima de la mesa y desde que llegó este ministro todo está cambiando en la provincia de Almería bueno sin duda hemos hablado de esas tracciones del paso a nivel del Puche de la realización del hospital provincial de la realización de la estación de ferrocarril sin duda ya lo tiene más que merecido pero si cumple como bien ha dicho con la llegada de la B en 2023 con la apuesta por el soterramiento en la ciudad de Almería y además con la apuesta también por que el tren llegue al puerto de manera soterrada pues sin duda yo creo que que bien merece el escudo de la ciudad de la provincia de Almería y sobre todo que bien merece el aplauso de los almerienses porque yo creo que sobre todo viendo realidades y viendo tantas promesas que se han quedado en el pasado en el cajón del olvido pues la verdad que cuando hay un compromiso personal y político con determinada causa en este caso con la infraestructura de la ciudad pues sin duda hay que agradecerlo y ya la última Miguel Ángel con la situación del pasado lunes también lunes santo hubo un pleno en el ayuntamiento de Almería también importante el PGO se va a adaptar a la LOA algo que desde la oposición pues como que era que no que llegábamos tarde que no sé que se le puede decir a la oposición en este sentido por la importancia que es de que se pueda adaptar el PGO el plan general de la duración urbana a la LOA bueno yo a la oposición si con eso nos referimos al PSOE a Ciudadanos tenía que decirle lo que le dije en el pleno de manera diferente a uno y a otro el Partido Socialista que son los que han hecho posible el Partido Socialista con sus obstáculos con sus palos en la rueda son los que han hecho posible que Almería no tenga un plan general del siglo XXI lo que estamos es adaptando a la LOA a la ley de ordenación urbanística de Andalucía un plan general del siglo XX para una ciudad del siglo XXI que pretende ser del siglo XXI y sin embargo se nos ha hurtado por parte de la Junta de Andalucía la posibilidad de tener un plan general de ordenación urbana del siglo XXI algo que no supondría nada más que tuviésemos más terreno para construir industrial polígonos industriales que no tenemos en la ciudad y además con un catálogo que preservara el patrimonio cultural de la ciudad mucho más ambicioso eso es lo que se le ha hurtado a Almería como consecuencia de los obstáculos que ha venido sufriendo la tramitación del PEGOU en el pasado y por eso pues tenemos que adaptar un PEGOU del siglo XX a la actualidad y a la legislación y bueno el portador de Ciudadanos el señor Cazorra que decía que llegábamos tarde yo le dije bueno los años en los que se puso en marcha este plan general y cuando se aprobó la legua yo no estaba en el ayuntamiento pero él sí es que él tiene pasado él fue concejal del ayuntamiento de Almería cuatro años y en esos cuatro años él además era compañero del concejal de Urbanismo yo creo que si no se tomó la decisión de no adaptarlo fue por una decisión estratégica del señor Mejino que yo comparto comparto porque se entendía que la prioridad absoluta y no había otra posibilidad que era la de tener un plan general lo que pasa que 12 años después ya empezamos a ver como a lo mejor esa posibilidad pues se antoja remota yo espero y deseo que la ciudad tenga un plan general del siglo XXI como decía y vamos a seguir luchando y trabajando para que Almería tenga un PEGOU aprobado que nos sitúe en condiciones de igualdad con el resto de ciudades de Andalucía vamos a quitarnos la coraza y la mordaza que a veces la Junta nos pone y vamos a hacer lo posible para que Almería tenga un plan general y esa es la primera de nuestras metas y de nuestros retos en el urbanismo almerino sobre todo porque estamos hablando no de construcción de viviendas sino de creación de empleo de creación de puestos de trabajo de generación de oportunidades para muchas empresas de fuera que existan en la ciudad y como decía el portavoz de Ciudadanos en cuatro años estuvo de responsable en una concejalía en el ayuntamiento con lo cual su responsabilidad al menos la misma que la mía yo creo que más vale tarde que nunca y se hace ahora porque hay que hacerlo porque estamos viendo como algunos proyectos en la ciudad se están cayendo por falta por falta de garantías y de seguridad jurídica y por tanto esto lo que hace es dotar de seguridad jurídica al plan general que tenemos en vigor no tenemos otro y mientras que tengamos otro que es lo que tenemos que hacer es luchar todos por tener otro lo que tenemos que tener es un plan general que dote de seguridad jurídica a cualquier empresario que quiera generar riqueza en la ciudad de Almería con la adaptación de este PGO tenemos seguridad jurídica aportamos seguridad jurídica a los proyectos urbanísticos que haya en la ciudad y por tanto eso para nosotros nos parece motivo más que suficiente para hacer esta tramitación Pues Miguel Ángel Castellón concejal de Desarrollo Urbano Vivienda del Ayuntamiento de Almería muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros en la entrevista sabes que tienes las puertas abiertas de Interalmería en cuanto tu agenda te lo permita nuevamente por aquí Muchas gracias a vosotros Muchas gracias Buenas noches Pues nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros ya volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión en el espacio de la entrevista a todos los que desearles que pasen una feliz noche Gracias